el día de hoy mi gente amanecimos en la casa de wendy después de como dos o tres días el día yo me estoy mareando diablo marco mira la venda de los mocos buenos días no de mocos se va a limpiar el teléfono wendy qué tal el día de una vez como es porque voy a cocinar ahora mi gente wendy se quedó sin gas ya ustedes saben mi gente pero yo nunca he hecho un vídeo blog buscando fíjate le gusta cómo se hace acá aquí en república dominicana nosotros las personas pobres oigan bien aquí no hay gas común hay personas oigan usted se da cuenta si es pobre usted sabe cómo si en su casa se veiga los ricos los ricos no se le veía a wendy en nueva york sí por aquí no tiene la capital de gas común en todos los lados los residenciales de toda la casa bueno vamos a mudar para allá para que no se nos va a llegar tú no quieres salir de aquí porque no cuando nos vamos cuando tú digas segura vamos a mañana pero no así de tres depósitos tres depósitos de una bebé claro hay que tú quieres a comprar una ya no tú la ha sido la compra en que esté ya como se dice que como se sacan fías uno de un inicial así que aquí sigue pagando mi gente miren el tanque de gai y el motor ahí ya vejamos tú estás feo miren nada más miren buen de montamelo yo soy muchacho como que no eso no es nada a dónde oye ahora que es una pasola míralo ahí coño se va lo como es y que no es que se va a esto si se me estaba olvidando ya no sé que no me recuerdo y ya que tú lo vas a tirar y abajo más lo con una gomita parece que llegó así con eso y llegamos 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 ya que te haga una por allá y entró la hogar saqueta de caja para que no se quede sin gas y eso fue rápido y sencillo mi gente miren miren ya esto está la ventaja de 12 15 voy a ponerlo aquí para tener alguna cosa no se ve ahí se le ve el gas por ahí cuando estaba el sol de frente yo no se va a poner eso no yo no se va a poner un baño de gas el gas por ahí se abre ahí con ese chín ahí y se prende aquí por favor aquí prendía aquí estamos con ariane vieja de tu mamá más te vale que no le gusta te grabar estamos con ariane aquí miren a comer hielo y quien la manda a salir así sin cepillarse mirenla ahí que no marco sin cepillarse no se ha cepillado esa muchacha le voy a dejar su instagram aquí para que digan ariane te vi en youtube sin cepillarte tiene que cepillarte muchacha estoy aquí comiéndome un jugo de tortas por los tiempos que tenía aquí donde ahora que no me la comía esperando que Wendy cocine ya que Wendy se quedó sin gas muy gente si Wendy se quedó sin gas tú no te has quedado sin gas nunca ah pues y ahora aquí no se han quedado sin gas aquí no se han quedado sin gas 6 a ver todo el mundo se ha quedado sin gas una vez en su vida ¿eh? como animal y como se dice sin combustible es gas con un vehículo pero este es el mío ¿eh? este diablo para beberte la mitad del jugo miren por eso que eh 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 Arianne tú te llamas Arianne? ya tú no me sabes la que te llamas tu Arianne yo me llamo Ashley Ashley Arianne y llegamos aquí mi gente donde éme ese produce meses meses Coño MS está durmiendo Al lado de la tarde MS 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 Si hay una mujer que le dice, hay una mujer que sale MS MS Oye esa chiva, está para allá abajo MS 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 No está aquí coño No está aquí, voy a ir a mi casa a comer ya, que tengo hambre Y el parecido Wendy está cocinando piedra el día de hoy Barón, que usted se equipara de ahí del medio, quítate del medio Ya Oye, pero tú no le dices nada ya esto porque tiene el pie sin nivel de gritar Eso no es de los chinos, yo nada más te lo digo Y cuál es la diferencia entre un chino y ese No, yo se lo digo Esa mesita Esa mesita no es de los chinos Arro blanco Con qué bueno Sí, de tapando, mariconazo Tú no ves Me voy a tapar nada, ya me ofendiste Me ofendiste Hay vidrio que el lente tiene una mujer Jejeje Yache, pero qué hambre, dios mío No Así es que me gusta cocinar cuando tienen hambre ¿Por qué? Para comer como dice Joji, como perro, como gente ¿Eh? Güey, es una gente Pásame los videos tú, Juy ¿Cuál? Lo de Peralta Adivine quién llegó La heredera del Pepe Lo está heredando en vida Le compró una pasola ahora Le regaló parece Tenía mucho tiempo para que no lo usaba esa pasola Jordi es loco Ah, miren a José Luis también, aquí el hermano de Wendy Michael Hey Giorgi se aventó de Chicago y le dio un papazo pa' sola Ah, sí, verdad Está vestido de Chicago ahora, rojo Está rojito Y la pasola roja también José Luis Dígame, señor Háblame de Wendy Háblame de la infancia de Wendy, José Luis Ya que Si va a la gay, lo joven le regaló una jipeta Wendy se parecía a mí A cuando cuando estaba pequeña A usted mismo No, no, no Pero en la actitud, en la forma Sí, en la forma de parecer a ti Y en el palabreo ¿A quién se parecía más a mí o a Pepe? No, a ti Wendy era tranquilita así como yo No, no, no Mentira Como el Pepe Wendy peleaba Rabiosa Eh Guapa como una vipa Un día yo Un día yo peleé en la escuela Y Ella desapareció A mí y a la otra persona Que estaba peleando conmigo Cuando nosotros éramos muchachos Ajá De una vez Agarró el chamaquito Y lo agarró por el pecho Y le dio esta galleta Y era más grande que ella es muchacho Para que ella es un tipo Ya En San Cristóbal Nosotros vivíamos cuando eso En San Cristóbal En la República Dominicana Guiach Wendy ¿Por qué que tú eres tan agresiva? ¿Por qué era Wendy? Todos los pleites de José Luis Eran para mí José Luis Eran para pendejos Era pendejos Otra cosa es Ella era quien me defendía a mí ¿Y quién es más viejo de los dos? Yo es más viejo que ella Ella me defendía a mí Dios Pero hoy otra cosa Yo no me sabía amarrar los cordones de los tenis ¿Tampoco? De la escuela conmigo Y era ella que me amarraba los cordones Y yo cogía unos pegues Cuando estaba amarrándome los cordones Porque yo no me sabía amarrar Y ella era quien me los amarraba Y ella era quien me los amarraba Maravillosa Guapa Guapa ¿Pues tú crees que eso se heredó entonces? Sí, eso se heredó Sí, claro ¿Sabes qué, Michael? ¿Qué? Que yo a veces Yo veo a Jordi Y veo a Jordi Y yo a veces hasta me quedo callada ¿Por qué? Yo digo Yo no lo voy a hacer tanto Que así mismo era yo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? A veces te digo Tú, 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 tú Y después la mala contemple Y me suelte a este chamaquito en bala Toda la cosa Toda la cosa de Jordi Mi hijo también es rabioso Rabioso y eso es peligroso Y eso es lo que El heredó fue de mí Pero yo ¿Tú eres rabioso José Luis? Sí, pero yo me sé manejar Nadie es más guapo que yo Nadie, nadie, nadie Yo he caminado en todas partes En todas partes Yo me paré en cuartilla Sí, en todas partes Yo he caminado Pero sé manejar Cualquier tipo de situación Y en todos los lugares cabe Y en todos lugares Yo caigo Porque yo me sé manejar Gracias a papá Dios Agresiva, agresiva, agresiva Yo hasta si voy a ocupar un papel Y me dice Mira, doña, tienes que esperar Hace dos, tres minutos Yo soy más agresivo que tú Pero yo me sé manejar algo Si te sale beneficio a ti Sí, yo me sé manejar A veces yo me relajo Y ese Pero a veces yo cuento hasta cinco Yo digo, ya, coño Pero déjame yo estar Tranquila para no fracasar Yo me sé manejar Porque si tú ganas Tú pierdes Y si tú das Que nosotros le llamamos ganar Cuando tú das Cuando tú sales beneficiario Pero como quiera Tú pierdes El otro día fue yo Con el nacimiento Yo ahí en Yamasa Y cuando voy Pan, 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 pan Eh Consuelo, tú deberías Llevarte ayuda Para la iglesia un día Mira Él no quiere Será su salvación Y cuando me dice la tipa Dice, ah, pero usted así Yo pensaba que usted iba a ver En los videos Que era así Que usted es una mujer Digo yo, no, que usted me dijo A tal hora Y si usted me dice a tal hora ¿Cómo tú me estás diciendo Que otra hora? No somos mujeres No somos muchachos Dice, doña, espérese Eso lo voy a buscar ahora mismo Espérese Dice, oh, ustedes muy Ustedes, yo pensaba Tener los videos, nada más No, sí ¿Qué videos? Que nosotros grabamos Lo que es día a día, eh Mi gente No hay muchas cosas que hacer José Luis Tú creaste un canal de YouTube nuevo Perdón Tú creaste un canal de YouTube Así es ¿Cómo es que se llama? Pa Te digo ahorita ¿Cómo así? Gocha Pulín Colorado Adivina, Pepe Va para la iglesia mañana Con José Luis Mañana no voy a ir sin viaje Es que más importante La iglesia ¿El dios o el viaje? El viaje Dios es más importante Pero ahí sabe ¿Qué sabe? ¿Qué? Dios lo sabe todo ¿Qué fue lo que te dio Con sacar la pasola? Lo estaban relajando Dice que el Pepe estaba mal Que estaba en hoy Dice que la vendió esa Dice que vendió la pasola Dice que le hicieron un lío Sí Y por eso Se emitió de Chicago Y después sacó la pasola De Chicago también ¿Eh Jordi? ¿Cuál era que te está mandando tu sobra? Estaban a Brown Parece 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 ¿Qué es lo que parece? Un tomate Peinado Peinado Entonces sacó la exótica Joy se hacía gacha La subía Sí ¿Eh? Sí ¿Y tu banda así hoy? Claro ¿Y la otra? La banda Me la quito la compañía ¿Qué está conectado? Me la quito la compañía Wow Puso el DH Ay Joy Porque creían que te la habían quitado Que tú te la habías vendido Y hasta aquí el video vlog del día de hoy Mi gente Miren Me siento un poquito como Al enfermo No sé No sé bien No sé cómo Díganse Quede guapín Pero Me voy a contar temprano Está de día y todo Pero me estoy casi acordando ya Porque me siento como Ah Así que nada Mi gente Hablamos mañana No olviden suscribirse Y activar las notificaciones Y el saludo de hoy Ay Dios me duele la cabeza De mañana para entrar Voy a comenzar a saludar Así que a mi gente Dejen su saludo Mándame un saludo aquí A mi Instagram personal No personal no A mi Instagram El propio oficial Nuestro Instagram de los dos Y Manten cálculo aquí también de este video Y estaré saludando a todos y cada uno de ustedes De mañana en adelante Y ya ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!